Un misterioso resplandor iluminó el cielo nocturno de San Rafael del Sur, corría la medianoche de este 14 de junio, el día apenas empezaba, era de suponer que la noche en lo más oscuro se encontraba, pero al divisar el cielo una sorpresa nos esperaba, el firmamento en su extremo oeste lucía tan iluminado como que si fuera un atardecer, con una luz tan intensa que a lo lejos se podía ver, cabe mencionar que esta es la primera vez que nuestro equipo de producción es testigo de este fenómeno, ante el asombro empezamos a grabar con nuestras cámaras para llevarles a ustedes estas imágenes, mientras realizamos las grabaciones recibimos reportes de personas ubicadas en diferentes zonas y todos expresaban observar un cielo luminoso hacia el oeste, como si las luces provinieran del mar, sin embargo desconocemos la causa del por qué el cielo luce tan iluminado, considerando que no estamos en fase de luna llena, actualmente estamos en fase de cuarto menguante y de acuerdo a las proyecciones el satélite saldrá por el extremo este hasta las 3 de la madrugada, no coincidiendo con la localización actual de las de luz que ilumina el cielo, les dejamos con las imágenes capturadas. A como podemos apreciar en estos paneos, la iluminación proviene de una sola dirección, es decir, desde el oeste. Música 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 Si usted ha presenciado este fenómeno o sabe cuál es el origen del mismo, pueden dejarnos la información en los comentarios. Si le gustó este video, le invitamos a que le den like, lo comparta con sus amigos y se suscriba a nuestro canal.